¿Sabía usted que el Monumento Nacional Guayabo cumple 50 años de haber sido declarado sitio arqueológico? Esa declaratoria ha permitido su conservación y además ha generado estudios científicos. Para contextualizar el impacto de ese sitio arqueológico, se inauguró una exposición en el Museo Regional Omar Salazar o Bando de Turrialba, porque también importa comprender nuestras raíces, hoy nos acompañan dos arqueólogos de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos a Lo que importa, un programa semanal de entrevistas sobre la realidad nacional. Les saluda Alejandra Fernández Bonilla, de Canal 15 UCR. Bueno, hoy vamos a dejar de lado la política, los problemas económicos, para centrarnos en algo que realmente también importa, como es la cultura, el patrimonio arquitectónico. Y vamos a hablar de esta exposición que tendrán oportunidad ustedes de irla a visitar. Pero déjenme presentarles a los invitados, el arqueólogo Fernando Camacho Mora, él es director del Museo Regional Salazar o Bando en Turrialba y además es docente en la sede regional de Turrialba y también de Occidente. Un gusto tenerlo aquí. Y también nos acompaña el otro arqueólogo que ha venido trabajando en conjunto con esta exposición, el Gerardo Alarcón Zamora, quien también es docente de la Escuela de Antropología en la sede Rodrigo Facio y también es investigador en el Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Bienvenidos los dos estos invitados. Bueno, pero hablemos directamente, empecemos. Vamos a empezar con Fernando, que trabaja y coordina esa exposición. ¿Por qué razón pensaron ustedes en poder compartir mediante una exposición? ¿En qué consiste esa exposición? Sí. Este año, en agosto de este año, se celebra el 50 aniversario de la declaratoria del sitio arqueológico Guayau como monumento nacional. Y es una fecha, en realidad, muy importante por todo lo que la misma entraña, que trasciende la declaratoria como tal. Tomando esto en cuenta, pues en realidad fueron conversaciones varias, tanto con Gerardo por un lado, como también con el Museo Nacional de Costa Rica, porque esta es una coproducción entre la Universidad de Costa Rica y el Museo Nacional. Este, en donde lo que estamos queriendo es mostrar, evidenciar el desarrollo social prehispánico de toda la zona de Turrialba, desde el momento en el que empiezan a llegar los primeros pobladores, ¿verdad? Hasta que Guayau se concreta como tal, pero mostrando también que Guayau no es el único sitio arqueológico que hay. Que Guayau es privilegiado precisamente por la declaratoria de monumento nacional, privilegiado en términos de conservación, en términos de investigación, en términos de apertura al público, ¿verdad? Pero que hay otros sitios arqueológicos también... Asociados a Guayau. Y en todo el Valle de Turrialba, en realidad. Este, sitios que no tienen esta declaratoria, ¿verdad? Y por lo tanto son sitios que están en riesgo de destrucciones, ¿verdad? En riesgo de, ya sea por construcciones sin el respeto al patrimonio arqueológico o también por el guakerismo como tal. Sí, yo quería seguir con la entrevista y con Gerardo preguntándole, precisamente usted se ha especializado mucho en Guayau, ha realizado mucha investigación en Guayau, y ¿qué es lo que ustedes también, usted en particular, quiere transmitir con esta exposición desde el punto de vista de su experiencia en campo, en donde le ha tocado que excavar, encontrar, ha tenido que luchar por preservar Guayau? Tal como lo decía el colega Camacho, es también esta divulgación, esta puesta en valor en el sentido de que no solo es Guayau. Tenemos el gran laboratorio de investigación sobre la historia antigua de Costa Rica en el Monumento Nacional Guayau, pero que forma parte de una red de interacción social, política y económica, que alrededor del año 1000 después de Cristo, tuvo su momento de mayor auge, interactuando desde la zona montañosa del Caribe costarricense hasta la llanura costera, con sitios arqueológicos privilegiados también, como las Mercedes en el actual campus de la Universidad de Earth, en Limón, pero que la única manera en que podemos garantizar un primer acercamiento a la conservación de estos sitios arqueológicos es a través de divulgar qué es lo que tenemos. Destacar, a partir de esta exposición, que Guayau ha sido uno de los sitios más emblemáticos en la preservación arqueológica de Costa Rica, desde las primeras excavaciones en 1892, donde llega además Carlos Aguilar Piedra, el primer arqueólogo costarricense formado como tal en la Escuela Nacional de Antropología e Historia en la Ciudad de México, regresa a Costa Rica, realiza las excavaciones en Guayau, hace la puesta en valor, publica y lucha por esta declaratoria como monumento nacional. Y vamos teniendo una serie de retos, cómo conservarlo, cómo restaurarlo, cómo investigarlo, van surgiendo las preguntas de investigación y potenciar el hecho de que desde la Universidad de Costa Rica podemos ir estructurando múltiples preguntas, múltiples temas de investigación, no sólo desde Antropología, no sólo desde Arqueología, no sólo de Historia, sino entrelazando los múltiples conocimientos, las múltiples experticias que se generan desde la Universidad, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Topográfica, Geografía, Geología, para ir entendiendo las condiciones en que se dan los cambios sociales, la diversidad cultural que tenemos desde la antigüedad hasta la época actual. Eso es lo que quisiéramos potenciar con esta exposición, entendernos como una sociedad diversa, multicomponente, que va cambiando a través de la historia, pero entendiéndonos en esta condición de respeto hacia nuestra diversidad. Y, Fernando, usted, que yo quería, ¿qué obstáculos o qué facilidad estuvo, cómo está comprometida la ciudad de Turrealba con respecto al museo, a la preservación de ese monumento, como es Guayabo, y que se podría casi comparar con Machu Picchu, con sus dimensiones diferentes, porque cada una es única en su concepto, pero, ¿qué apertura ha tenido usted cuando propusieron esta idea? El museo, como tal, es un proyecto de acción social que se funda en 1994, y desde esa época hasta ahora es un proyecto que se ha mantenido vigente, con un impacto, en realidad, muy fuerte hacia la población turrealbeña, desde jóvenes de escuela hasta personas adultas mayores, y ha calado, en realidad, en las personas de Turrealba. Básicamente, lo que el museo trabaja es el tema de la conservación, del patrimonio cultural y de también el patrimonio natural de toda la zona de Turrealba. Entonces, la sede se ha visto muy interesada, desde que llegamos con la idea, con mucha apertura, ¿verdad?, para acercarse. Vamos a quedarnos aquí, porque me indican que vamos a hacer una pausa, y enseguida continuamos con más de este tema. Estamos de regreso con lo que importa aquí por Canal 15 UCR, y continuamos con este tema. Gerardo, usted como antropólogo, como arqueólogo, y también parte de la Escuela de Antropología, usted ha luchado por que se hable sobre la apropiación del conocimiento, cómo la ciudadanía tiene que verse identificada, crear esa identidad que es tan necesaria, con no solamente lo contemporáneo, sino con esas raíces que tenemos. ¿Es esta exposición parte de esa apropiación del conocimiento? Indiscutiblemente. Es uno de los grandes retos que tenemos desde la investigación por parte de la Universidad de Costa Rica, lograr que haya una divulgación significativa sobre la construcción del conocimiento que hacemos desde la investigación multidisciplinaria en la universidad, y que llegue a impactar a la población contemporánea. ¿Cómo desde la historia antigua podemos entender el respeto a nuestra diversidad en la toma de decisiones en cuanto a cómo resolver problemáticas que inclusive hoy en día nos llegan a quejar? Una de las grandes metas de la investigación ha sido entender el por qué el surgimiento de esta complejidad social en el Caribe costarricense se vio expresada con la arquitectura monumental de infraestructura vial, infraestructura hidráulica, arquitectura con cierto grado de monumentalidad. Y hoy en día, una de las cuestiones que nos queda sobre la mesa es que la mitigación de riesgos sobre deslizamientos, falta de agua, inundaciones inesperadas, fueron solucionadas hace más de mil años por personas que habitaron en la región de la vertiente Caribe central de Costa Rica sin un desarrollo industrializado. Es decir, se construyeron muros, terrazas, infraestructura hidráulica para garantizar el acceso al agua, pero que a su vez no existiese un riesgo por los deslizamientos que hoy en día seguimos enfrentando. Es este respeto a la diversidad, es este conocimiento sobre la historia antigua lo que nos debe ser relevante al momento de divulgar estos resultados. Eso me lleva a la otra pregunta para Fernando. ¿Eso se va a ver reflejado en la exposición? Algunos de los temas que Gerardo ha mencionado están presentes en la exposición. Hablamos precisamente, en parte, hablamos del tema del agua y hablamos de cómo esta complejidad, cómo esta complejización social, ¿verdad?, conlleva, de cierta manera, en este tipo de construcciones, ¿verdad? Cómo las construcciones se ven, cómo la complejización social se ve reflejada en las construcciones como tal. Sin embargo, no es el único tema. En realidad vamos a trabajar varios ejes temáticos, ¿verdad?, en la exposición. El primero es esta historia que Gerardo dijo al inicio, esta historia reciente, ¿verdad?, sobre las investigaciones en Guayabo, empezando en el siglo XIX, ¿verdad?, que es lo que conocemos, y una primera gran exposición que se hizo en 1892 en Madrid, en España, con piezas que salieron de Guayabo, ¿verdad?, entre otros sitios, pero de Guayabo también. ¿Y todavía esas piezas están allá? No, esas piezas volvieron para el Museo Nacional y estuvieron por mucho tiempo en el Museo Nacional y, de hecho, es la primera vez desde el siglo XIX que esas piezas vuelven a Turrialba. ¡Qué bonito! Una lápida de casi dos metros de altura, ¿verdad?, una mesa circular que es ampliamente conocida, ¿verdad?, por los investigadores, incluso pinturas al óleo, ¿verdad?, que se hizo sobre Anastasio Alfaro, excavando precisamente en Guayabo. Todos esos son objetos que salieron en el siglo XIX y que van a volver ahora para acá. Para Turrialba me refiero. Esa es una primera parte que se concreta con el inicio de las investigaciones hechas por la Universidad de Costa Rica, con don Carlos Aguilar, y la Declaratoria de Guayabo. Un segundo tema es el que Gerardo estaba diciendo, ¿verdad?, este desarrollo desde hace 15 mil años hasta llegar al despoblamiento, ¿verdad?, de Guayabo, por ahí en 1350, después de Cristo, en donde se van a tocar algunos de estos temas, ¿verdad?, en donde se van a ver otro tipo de cosas. Es un gran aprendizaje. ¿Estarán presentes escuelas, niños? Para el día de la inauguración no se va a poder, sin embargo, vamos a estar llevando, e incluso estamos pensando, generar, debido a que el tercer tema es esta idea sobre sitios en riesgo, es vincular a los niños, llevar a los niños, no solamente a ver la exposición, sino también llevarlos a Guayabo, ver si existe la posibilidad de llevarlos, a los otros sitios arqueológicos que también están en las cercanías, pero que no tienen estas declaratorias, ¿verdad? Cómo las personas que viven en ellos les han tomado tal aprecio, se han interesado tanto en mantenerlos porque son parte de ellos mismos, y hacen que los sitios se mantengan, que estén todavía bien conservados y presentes, ¿verdad? Y esta, Guayabo, fue declarada en el 2009 como patrimonio también de la ingeniería mundial, tengo entendido que eso se desplegó mucho, etcétera, eso también se va a ver vinculado en la exposición, toda la parte de ingeniería, porque es que pensamos muchas veces en la construcción, pero no desde esa óptica. Claro, tiene que ver precisamente con todo este manejo de las aguas, un manejo planificado de acueductos, de estanques, que es lo relevante en el sentido de que además hay que insistir, y este es uno de los grandes retos que tenemos con la exposición, no es solo Guayabo, no es solo el Monumento Nacional Guayabo, son un montón de expresiones arquitectónicas, tanto en la zona montañosa del Caribe, en el Valle de Turrialba, en la llanura costera del Caribe, en donde se dieron estas formas de control hidráulico, lo cual, pues, básicamente corresponde con un conocimiento ingenieril. Afortunadamente no lo decimos nosotros desde la arqueología ni desde la antropología, lo hemos dialogado con múltiples unidades académicas con las que desarrollamos proyectos de investigación desde el 2010, ingeniería industrial, ingeniería topográfica, ingeniería civil, el equipo de ingeniería civil y la parte de hidráulica ha sido fundamental para ir entendiendo que hoy en día lo que vemos en el Monumento Nacional Guayabo no son pruebas y errores, sino que lo que vemos son las soluciones estandarizadas, eficaces, para el control de deslizamientos, para la infraestructura vial, para la infraestructura hidráulica. Son las soluciones eficaces, no la prueba y error. Desafortunadamente no tenemos esa historia de cómo fueron llegando a estos puntos. Lo que sí es relevante es el hecho de que hace mil años ya estaba solucionado por personas que no tenían un desarrollo industrial. Nos vamos a quedar con eso y vamos a hacer una pausa. Ya enseguida estamos de regreso con los detalles de esta exposición en Turrial. Estamos de regreso con lo que importa, conversando sobre 50 años de Guayabo y esta exposición que se desarrolla, que se inauguró en la sede de Turrialba, en la sede del Atlántico en Turrialba, de la Universidad de Costa Rica, en el Museo Regional, en Salazar Obando. Salazar Obando es, ¿verdad? Omar Salazar Obando. Omar Salazar Obando. No se me pega el nombre. Bueno, voy a tener que ir a visitarlo definitivamente. Bienvenido, por supuesto. ¿Cuáles son los detalles? ¿Cómo se llega a ir para que ubique usted a las personas que no están viviendo en Turrialba y puedan trasladarse al sitio? El Museo Regional Omar Salazar Obando está en el campus de la sede del Atlántico. Nada más llega a la universidad y está muy, muy cerca, a menos de 100 metros de la entrada principal de la universidad. Eso queda al frente de los tribunales de justicia de Turrialba. Al puro frente está la sede, ¿verdad? Es una casa lindísima de la época de 1940, convertida en museo. Tiene una declaratoria de patrimonio histórico arquitectónico y, bueno, tiene toda esta construcción, ¿verdad? Y esta exposición que está montada y que está lista para que la gente llegue, por supuesto. ¿Todos los horarios, se puede entrar libremente, entran a la sede? ¿No hay costo alguno? No hay costo alguno. El museo, al ser un proyecto de acción social, tiene entrada libre y es gratuito todo lo que se va a encontrar ahí. Sin embargo, sí, bueno, el horario es de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 1 a 4 y media de la tarde. Estamos tratando, gestionando con la administración para ver si por lo menos un fin de semana al mes se permite el ingreso ya sea un sábado de personas, ¿verdad? Porque finalmente familias que salgan, ¿verdad? Sí, como paseo turístico. De paseo, exacto. Que tengan la posibilidad de ir. Sin embargo, bueno, todavía estamos en conversaciones. Con respecto, no solamente tenemos a... que estamos celebrando Guayao, es que aquí la gente también se le olvida, usted lo mencionó al inicio, al señor Aguilar, que fue uno de los primeros arqueólogos aquí en Costa Rica, si no el primero, y él tuvo la gran proyección y la gran agalla de poder llevar adelante todas las exploraciones que hizo allá hace ya 50 años. Sí, esa puesta en valor del patrimonio arqueológico es fundamental para garantizar la conservación. Es exponer sitios arqueológicos, materiales, con un contenido de conocimiento derivado de la investigación, indiscutiblemente, que sea accesible a la población que garantiza esa conservación, porque finalmente es a través del presupuesto nacional que se invierte en la conservación de áreas silvestres protegidas, como el Monumento Nacional Guayao, como la Universidad de Costa Rica, en investigación, en docencia, en acción social, indiscutiblemente, así como en el Museo Nacional de Costa Rica para la conservación de estos bienes. Es indudable la importancia de señalar que la participación del Museo Nacional de Costa Rica ha sido crucial por el bagaje de información que tiene, por el cúmulo de piezas derivadas de procesos tanto de investigación como de rescate arqueológico, no sólo de Monumento Nacional Guayabo, sino del Valle de Turrialba y es aquí donde fue visionaria la actitud y la labor de Carlos Aguilar Piedra, primer arqueólogo costarricense formado como tal, de abrir un parque arqueológico al público, tomar ese reto. en un país donde la historia antigua no ha sido integrada a un proyecto de nación y en 1973 se estaba logrando tomar este reto, abrirlo al público, que la gente conociera y nos pone un montón de retos a las nuevas generaciones, hacer investigación, hacer conservación, hacer divulgación, hacia dónde lo llevamos y es por eso muy afortunado el poder lograr que por un lado la investigación multidisciplinaria desde la Universidad de Costa Rica genere contenidos, pero que también el apoyo indiscutible y fabuloso del Museo Nacional de Costa Rica nos permita llevar estas piezas materiales que no han sido exhibidos en Turrialba desde que fueron excavados no sólo en el Monumento Nacional Guayabo sino en actividades de rescate arqueológico, de salvamento arqueológico, no han sido exhibidos en Turrialba desde el siglo XX, bueno, más bien desde que fueron excavadas. El hecho de llevarlas hoy en día va a ser crucial, pensamos nosotros, desde esta actividad académica conjunta entre el Museo Nacional de Costa Rica y la Universidad de Costa Rica para impactar a la población y darle un sentido. Me voy a quedar con eso para darle el último minuto y medio para que usted pues diga y nos resuma o algo, algún aspecto que no hemos tocado de esta exposición y es importante que el público conozca. Básicamente creo que hemos abarcado bien todas las temáticas, lo que es importante es tener en claro que Guayao es un único sitio dentro de una red de sitios, dentro de una gran telaraña de sitios arqueológicos que no tienen esta declaratoria, que no tienen este privilegio que sí tiene Guayao y es por eso que es importante enfocarse en la conservación, enfocarse en la preservación de ellos al ser claras muestras de nuestro patrimonio cultural, eso que nos define a nosotros en términos culturales. Nuevamente, al ser una coproducción pues estamos pensando en acercarnos a diferentes públicos desde diferentes miradas, contamos con compañeros de diseño gráfico del Museo Nacional de Costa Rica, arqueólogas encargadas de la museografía como tal y ha sido no solamente y además ha servido para formar estudiantes que hacen horas en el museo tanto diseño gráfico como de educación no formal como de hasta de agronomía tenemos estudiantes que se han visto impactados directamente con esto. De esa forma pues el museo está cumpliendo con la labor de la Universidad de Costa Rica. Pues evidentemente una muestra de acción social importante como la universidad se vuelca hacia una comunidad y comparte ese conocimiento para que todos aprendamos de esta de este monumento es que realmente es un monumento de patrimonio que pocas veces tienen otras comunidades y otros países fuera de de Costa Rica. Los invitamos a que se acerquen a esta exposición y a ustedes muchas gracias por compartir esta actividad que va a estar durante todo el año hasta el 2024. y cuatro.